¿Qué sería de mí sin ti, Señor? Tú has sido a mi vida el sustento En mi caminar yo sé que estás Tu gracia es la melodía para yo cantar Es por eso que vives en mi canción ¿Qué sería de mí sin ti, Señor? Gracias te doy mi salvador Por la vida que me has dado He vuelto a vivir por tu gran amor Y hoy sigo de pie por ti, mi Dios Gracias te doy a ti, Señor Por mi esposa y mi familia Han sido mi apoyo cada día Hoy sigo de pie gracias a ti Hoy puedo reír Y disfrutar tu misericordia y fidelidad De mis amigos y la iglesia Que han sido testigos de mi sanidad Has sido fiel a tus promesas Cambiaste el llanto en felicidad Gracias te doy mi salvador Por la vida que me has dado He vuelto a vivir por tu gran amor Hoy sigo de pie por ti, mi Dios Gracias te doy a ti, Señor Por mi esposa y mi familia Han sido mi apoyo cada día Hoy sigo de pie gracias a ti Gracias te doy a ti, Señor Por la vida que me has dado He vuelto a vivir por tu gran amor Y hoy sigo de pie gracias a ti, mi Dios Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor